Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández expresa la preocupación a través de un comunicado el cual lo lleva presente sin contar que lo que acontece tendrá complicaciones para el proceso en contra de su esposo el cual dice que es una injusta acusación que desea que la verdad salga a la luz pero la versión de los hechos han cambiado radicalmente y Honduras como se le conoce está en serios problemas el país estadounidense tiene nuevas acusaciones sobre la mesa en contra de Juan Orlando Hernández La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández a través de sus redes sociales compartió el último mensaje que dejó su pareja antes de ser extraditado Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mi esposo Juan Orlando Hernández Soy inocente He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta Mi oración la de mi familia y la de miles de familias sorprendentes que la verdad se revela y prevalece en mi caso Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras y con nuestro máximo esfuerzo De la probabilidad que existan más extradiciones de actores políticos el periodista que ha llevado el caso de cerca en los Estados Unidos Jeff Ernest ha dicho que dependerá de las declaraciones de algunos políticos que ya se encuentran en proceso de juicios en ese país Salen a la luz testimonios del ex líder de los cachiros Davis Leonel Rivera Madariaga en donde la criminalidad del narcotráfico vuelve a estar presente en Honduras En esta información se corrobora que el Tigre Bonilla recibió pagos por sicariato siendo el mismo cachiro quien le pagó Tras la información que dio se hace saber que el Tigre Bonilla fue autor de dichos envíos de sustancias ilícitas y otros actos ligados al sicariato y violentos actos en el contrabando Juan Carlos Bonilla Valladares es otro criminal más Las peticiones de los abogados de su defensa le piden al juez Kevin Cártel que su juicio no se haga conjunto con el del expresidente Juan Orlando Hernández ni el ex policía Mauricio Hernández Pineda En un documento oficial presentado este miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York los fiscales desligaron al ex jefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla de cometer asesinatos en Honduras Fue durante una reunión de preparación de juicio celebrada hace dos días entre fiscales y Davis Leónel Rivera Maradiaga cabecilla del cártel de Los Cachiros El capo de la droga sugirió corregir los alcances del testimonio anticipado que fue planteado en marzo a la Corte Los fiscales alegaban en el escrito que en 2003 Davis Rivera se reunió con Bonilla Valladares para buscar ayuda para localizar y matar a un traficante rival identificado como Jorge Echeverría Ramos alias Coque En el documento se estableció que a cambio del pago Bonilla Valladares dijo que él y otros miembros de la Policía Nacional de Honduras localizarían a la víctima rastrarían los movimientos y matarían CW4 David Rivera le pagó a Bonilla Valladares aproximadamente 300 mil dólares para llevar a cabo el asesinato aunque finalmente CW4 hizo que otra persona matara a la víctima El gobierno también hizo una alegación en la demanda subyacente acusando a Bonilla Valladares reconocieron los fiscales en ese sentido durante la reunión CW4 declaró en esencia que el individuo identificado anteriormente como Tigre no se refería a Bonilla Valladares sino a otro funcionario del gobierno hondureño que también es conocido por el alias Tigre un coronel del ejército hondureño con base en un mayor interrogatorio de David Rivera parece que este otro individuo le ayudó a intentar asesinar al narco rival en consecuencia el gobierno no prevé ofrecer testimonio sobre el asesinato de la víctima 2 el 18 de septiembre de 2023 señala el escrito en la corte sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández al hacerse público una serie de actos que nadie sabía lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras la defensa de Holt se ha debilitado y han criticado a su abogado Raymond Colon de no hacer bien su trabajo el círculo íntimo del exmandatario Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con la muerte del agente de la ATIC Sheryl Hernández también del caso del excomisionado de la policía nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla donde un cachiro rectificó que el tigre no cometió asesinatos en el país pero se ha dicho que en el caso del exfuncionario la situación no tiene solución cualquiera ante las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta arriba muy pocos logran salir declarados inocentes la ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente porque estos cargos más bien fueron diseñados justo para casos como estos establecer la información de la audiencia llevada a cabo los medios probatorios se convirtieron en una reunión breve a fin de establecer una preparación de lo que se espera de ser usados todos los testimonios y pruebas que han arrojado narcotraficantes y colaboradores para el proceso que lleva el exmandatario de Honduras tendrá que rendir cuentas a su proceso Estados Unidos la potencia versus Juan Orlando Hernández City Press que también está presente en este juicio vamos a dar lectura rápidamente al hilo de los tweets que han posteado recordemos que esta audiencia es únicamente para la proposición de medios de prueba pero hoy prácticamente no se dio medios de prueba sino fue una más una charla preparatoria una charla preparatoria bueno pero se logró se logró fijar la fecha para el juicio que ya se había dado a conocer en fechas anteriores eso fue una reiteración de la fecha probable correcto se esperaba que pudieran haber cambios pero hoy atención prensa del centro de la ciudad Inner City Press informa Juan Orlando Hernández es traído en uniforme de prisión bronceado con Ángel Martínez ahora juez Castel todos de pie asistente del fiscal federal hemos realizado cinco producciones de descubrimiento grabación de reunión con conspiradores extracción de electrónica y también vamos a conocer en este segundo tweet que dan desde Nueva York también dice tenemos libros de drogas hemos producido una cantidad importante de información con mucha cautela para información clasificada déjeme saber de la defensa estableceré una fecha para la divulgación por parte del gobierno de la solicitud de acusación del gobierno y una fecha para la conferencia previa al juicio final suscríbete a la noticia de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte